Pasamos hoy Y que venga Que venga ya Suavecito Mania, pania, 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 pania Y ese chima Se lo voy a dedicar Al avión Y ya Para el 90 Impresionante Omar Rojas Los chulos rachos Con chocín Rory El famoso regalo Y el amor es chema Para el 90 Para el 90 Y el chaco Y el chaco Para el 90 El famoso Pucarita Y que venga ya Y se La famosa Vamos a venir Con la encina La planchita Y el famoso Marcos Bienvenidos a El famoso Javi Choco Con un plazo Pancita Este Casa tanga Y que venga 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 Esta es la cumbia, hay trana que llevo un mensaje en la melodía Esta es la cumbia, trana que llevo un mensaje en la melodía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía El indio se canta y ama a la India que ama en la serranía Impresionante, Omar Rojas La famosa son, para peor y los amés, con ancillas Oye que buena, una puña de rosa, un pan y amarilloso Esta es la cumbia, trana que llevo un mensaje en la melodía Esta es la cumbia, trana que llevo un mensaje en la melodía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía Esta es la cumbia, trana que llevo un mensaje en la melodía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía Indio se canta y ama a la India que ama en la serranía El indio defiende su tierra, ama a su india, quiere su color El indio defiende su tierra, ama a su india, quiere su color El indio defiende su tierra, ama a su india, quiere su color Impresionante Omar Rojas Noventa y siete Para Isabel Corona, saludos para Mono, para el Momo de San Felipe y Cristian Elzada Para Armando Vuelo, para Guerreros del Futuro, el famoso Cusco Para la bella Chulita y su amor el Piporrí Para el famoso López Amos del Sabón Para el Pistón y toda su Pistomanía Sonido Kimbo San Andrés Cholula Y su compaso Marcito Rojas Sonido Fania noventa y siete Para Pituga de San Bernard Tortuga y su esposa Paola Hoy los acompaña Chupi manda que te pegue el Chilado y Jasmin Y bueno, seguimos avanzando esta noche Para Toluca 2, somos los tres doce El famoso Rufi sabroso Tultepec, Fania noventa y siete Para el Mosa de Andrés, todos los pequeños Axe Siempre Fania Vámonos a avanzar